La copaban de Cajachica y ni siquiera para el Estado, sino que para ellos. El presidente de CEL, Daniel Álvarez, hizo importantes revelaciones sobre supuestos gastos de corrupción y de derroche de recursos de anteriores administraciones de la institución. Asegura que varios millones de dólares del proyecto del Chaparral fueron a parar a las cuentas personales del expresidente Mauricio Funes. El exmandatario, que se encuentra asilado en Nicaragua, es reclamado por la justicia salvadoreña por supuestos casos de corrupción. A este hallazgo de que haya llegado a parar dinero a la actual pareja del expresidente Funes. Ese dinero, exactamente el hallazgo que ha encontrado Fiscalía son 3.5 millones que fueron a parar el spa de la actual pareja del expresidente. Como ciudadano y como funcionario, es mi deber venir y presentar este tipo de avisos, en donde hemos encontrado actos de corrupción graves. El funcionario sostiene que el Chaparral es un monumento a la corrupción, pues un proyecto en el que se gastarían 208 millones de dólares terminará costando 756 millones. En la actualidad el avance es del 70%, pero se realiza una auditoría para analizar su viabilidad. Nosotros simplemente les decimos, miren señores Fiscalía, también la fase 2, si nos dio una antesala a la fase 1, en la fase 2 estamos claros de que hay también este tipo de actos de corrupción. Ya ustedes están viendo la parte del lavado de dinero, pero para que haya lavado de dinero tuvo que haber cohecho, tuvo que haber actos arbitrarios, tuvo que haber este tipo de delitos. Aquí está, CEL está totalmente abierta para que Fiscalía investigue, le vamos a proporcionar la información que necesita. Nosotros lo que tenemos que hacer es que los funcionarios que han actuado mal en su momento paguen. Hay que recuperarlo hasta el último centavo, aunque sea quitándoles todo lo que tienen. Además de denunciar supuestos contratos amañados con empresas cercanas al expresidente Funes, incluso habla de un monopolio del FMLN al interior de CEL. Por si eso fuera poco, dijo que los anteriores titulares ocupaban de caja chica personal o fondos, como gastos por 600 mil dólares en una tarjeta de crédito en alimentación y viajes. Una tarjeta de crédito en nombre del ex titular anterior, ¿qué más grave que eso? O sea, gastos discrecionales de parte de un funcionario público de más de 600 mil dólares. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.